Speaker, además de levitar, una novedosa característica, ofrece calidad de sonido que vía Bluetooth reproduce música. Las líneas de su diseño están inspiradas en una turbina. La bocina PJ9 puede permanecer encendida hasta por 10 horas, lo que hace productivo su uso para cualquier evento en interiores o exteriores. Gracias por ver el video.